Hola amigos de San Juan TV y María Visión, este mes estamos promoviendo el valor de la oración. Un valor que ahora más que nunca México lo necesita, por estas últimas tragedias que nos han pasado, pero que nos han unido más. Queremos hablar de los últimos acontecimientos que han afectado a nuestro país. Pedimos por favor, estemos unidos todos, para que podamos ayudar a estas personas que han sufrido los terremotos en nuestro país. Recordemos que quedarán secuelas graves e irreparables para todas esas personas. Por favor, no abandonemos la causa. Al ver cuánta gente está ayudando con lo que puede, quitándose el pan de la boca para dar a otro más necesitado, arriesgando sus vidas para salvar otras. Inevitablemente me siento orgullosa de ser mexicana. No importa qué tan lejos estemos del lugar donde sucedieron estos desastres, Me siento enormemente feliz y orgullosa de pertenecer a San Juan de los Lagos, un lugar en el que la gente apoya. Miren todo lo que hemos podido recolectar en tan poco tiempo. Gracias a todas aquellas personas que de alguna manera u otra han ayudado a todas las personas afectadas por la naturaleza. Eres grande México, fuerza y oración. Por eso el día de hoy queremos platicar con estas personas que de alguna u otra forma han estado apoyando esta causa, esta labor. Hay personas que vienen como voluntarios aportando su tiempo y hay personas que suman su granito de arena. Siento una alegría de poder ayudar, aunque no sea mucho, pero ayudar con lo que se puede. Y también me siento muy motivado porque la verdad si yo estuviera en esa situación también me gustaría que me ayudaran o hicieran algo por mí. Estamos con ustedes, que no se sientan solos, los estamos aquí apoyando de lejos, no importa cómo, pero aquí estamos con ustedes y ánimo. Gaby, ¿por qué regalar un poco de tu tiempo en estas situaciones? Porque creo que ahora más que nunca debemos de estar unidos y apoyar a la gente que lo necesita. ¿Qué función tienes aquí, Gaby? ¿Qué es lo que vienes a hacer? Venimos a clasificar los víveres, a tachar etiquetas, también ponemos mensajes y estar preparar todo para que se pueda enviar y llegue a las personas que lo van a ocupar. Queremos saber qué es lo que a usted la motiva para hacer este tipo de cosas. Bueno, primero que nada, mi primera motivación es que, bueno, como mi carrera es un poco altruista, pues a mí se me educó o se me formó para ayudar al prójimo. Más que nada, esa es mi motivación. En segunda, el ver que tanta gente en estos momentos necesita de nuestro apoyo y me da impotencia estar sin hacer nada. Entonces, dije, algo tenemos que hacer, ¿no? Y si no podemos ir directamente a apoyar en las zonas damnificadas, pues entonces desde aquí creo que estamos haciendo, colocando nuestro granito de arena, ¿no?, para ayudar a estas personas. Y también ver que hay personas que como pueden o a veces no pueden ni siquiera caminar y hacen el esfuerzo de ir y llevar aunque sea un kilo de arroz. Y se ha visto la respuesta de la gente que inclusive está en Estados Unidos y dice, bueno, no puedo apoyar llevándote un kilo de arroz, pero te mando el dinero y úsalo para eso. Eso a mí me ha dejado así con la boca abierta, la verdad. Estoy totalmente orgullosa de mi país. Aún cuando la tierra tiemble, el mar se agite, su vida estará en mis manos y nada lo separará de mí. Esto fue Valores al Aire, mi compañera Karen, su servidora Mayra. Por San Juan TV. ¡Fuerza México!